¡Siempre de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Siempre de pie! Durante esta campaña hemos sufrido todo tipo de insultos y falsedades que han sobrepasado los límites de lo político, afectando a lo personal con un grave prejuicio y daño a mí y a mi familia. ¡Ninguna de estas acusaciones han tenido la consideración para ser investigada por el Poder Judicial, dado que carece de fundamento! A pesar de todas estas falsedades, he permanecido de pie y no me he arruinado ante los que me difamaron. Dios me ha ayudado a oponer, en primer lugar, a los millones de peruanos que viven en la pobreza, como yo viví con mis padres y mis hermanos, y que necesita un candidato firme para defenderlos. Cuando acabemos esta contienda electoral, se demostrará que todo son invenciones con el único fin de desprestigiar mi nombre y nuestra propuesta política. Hemos orientado nuestra campaña desde las propuestas, la honestidad y pensando en los demás. Nunca hemos ofendido a nadie, ni hemos usado la campaña para desprestigiar. Algunos me dijeron que deberíamos haberlo hecho como lo hicieron conmigo, pero yo nunca lo hice. ¿Por qué nos ha pasado esto? Alianza para el Progreso del Perú representa a millones de peruanos de nuestras regiones. Les molestamos a los partidos que defienden otros intereses, que no son los millones de peruanos que necesitan una mejor educación, una mejor salud y mejor infraestructura. Entendemos que a un mes de las elecciones, un país como el Perú no puede estar en una situación de debilidad institucional, ya que no es bueno para el resto de los candidatos ni para el país. Hoy el Perú es noticia en todo el mundo, porque se ha cometido una injusticia democrática. No hemos sido ejemplo para nadie en el día de hoy. En esta campaña electoral, el protagonista ha sido el Jurado Nacional de Elecciones, más no los peruanos. Reitero, voy a repetir esto, en esta campaña electoral, el protagonista ha sido el Jurado Nacional de Elecciones, más no los peruanos. Desde Alianza para el Progreso del Perú, vamos a seguir en campaña, porque tenemos la responsabilidad ante miles de peruanos de defender los intereses de los más pobres. Alianza para el Progreso del Perú, seguirá durante los 30 días que restan, hablando del futuro del país y de los problemas de los peruanos, que son los verdaderos protagonistas de esta campaña. Voy a seguir apoyando a todos los candidatos y candidatas. que quieren representar, que quieren representar a los más pobres del país en el Congreso. Con la certeza que Alianza para el Progreso del Perú tendrá unos magníficos resultados electorales y que desde su bancada defenderá los intereses de todos los peruanos. en especial de millones de pobres, para que tengan una mejor calidad de vida. agradezco a todos los peruanos, a los miembros de Alianza para el Progreso del Perú, a mi familia y a Dios por estar siempre a mi lado. Muchas gracias.